Ex-portera de la Vinotinto se marchó por la selva del Darien en busca de un mejor futuro. ¿Qué te digo? Yo sé que es difícil, es una situación totalmente difícil. A pesar de que parezca difícil, uno tiene que mantener la calma. Como sea la situación que te toque, hay personas que están peores que nosotros. Así es. Y toca seguir adelante, seguir adelante. ¡El remate! ¡Démpica la volada de Frangeli Rodríguez! Efectivamente, Frangeli Rodríguez, quien fue la guardameta titular de la Vinotinto Femenina Sub-20 en el primer mundial al cual clasificaba la selección en esa categoría, se encuentra cruzando la selva del Darien, según sus propias palabras, en búsqueda de un mejor futuro. La portera se retiró hace dos meses del fútbol profesional mientras se encontraba disputando la liga colombiana con el deportivo Cali. La venezolana, desde un campamento de migrantes, comentó durante una entrevista para el canal de YouTube Impacto Visión, canal que documenta de cerca la dura situación de la migración hacia el norte, que lleva más de un mes y diez días esperando su cita para entrar al suelo norteamericano, puesto que ella comentó que el jueves de la semana pasada logró cruzar, pero fue expulsada de vuelta al Darien. La futbolista ya había estado en los Estados Unidos previamente con la selección y contaba con una visa, pero estaba vencida. Sin embargo, eso no fue suficiente para ellos, comentó. En Estados Unidos, que tengo mi visa, estaba vencida y todo, y que soy una deportista élite, no le bastó con eso. En el video compartido que ha impactado en las redes sociales se muestra la guerrida venezolana, quien con mucha humildad comenta la dura y difícil situación que le ha tocado durante el trayecto. Sin embargo, su mensaje no deja de ser de mucha fe y esperanzador, todo sea por lograr conquistar su objetivo, como lo es llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un mejor porvenir. Cabe resaltar que la referida arquera cuenta con una vasta trayectoria en el fútbol de la selección y el de clubes. Rodríguez fue la arquera titular de la selección venezolana en la Copa del Mundo Sub-20 2016 y en el Mundial 2014 Sub-17, y fue conmemorada como la mejor arquera del sudamericano Sub-20 en el año 2015. La Internacional Vinotinto se formó en las categorías inferiores del Valencia en Venezuela, posteriormente militó en el Carabobo, América de Cali, en el Aurilac, Arpajón Francés y Flor de Patria. Disputó la Copa Libertadores en Manaus en el año 2020 y quedó subcampeona de la Liga Colombiana con el Deportivo Cali en el año 2022. Frangeli Rodríguez, y tengo dos mundiales, centroamericanos y del Caribe, en Veracruz, campeonato en Paraguay quedando campeona en el 2013, mundial 2014 Sub-17, mundial Sub-20 por primera de Venezuela, clases mundial Sub-20 femenino, ahí estuve yo como arquera titular, estuve en Francia jugando, estuve en España jugando en Valencia, en Brasil Santo, la Copa Libertadores, en Brasil Santo nuevamente en el 2015, en el Sudamericano Sub-20 quedando mejor arquera del certamen. y tengo, como te digo, desde mi carrera empezó desde el 2012 con la selección hasta el 2020, del rejugar en Colombia jugando en, mi primer equipo fue la América de Cali, 2017, 2018 me fui a Francia, como dije anteriormente, regresé otra vez a Colombia, jugué, después en el 2019 jugué en Brasil, en Brasil, la Copa Libertadores que fue en Manaos, Brasil, estuve en el 2020 jugando en el Junior de Barranquilla, 2021 jugué en Bucaramanga otra vez, y 2022 el año pasado que quedé sub-campeona con Deportivo Cáceres, clasificando a Copa Libertadores, y me retiré hace dos meses. Durante la entrevista, la joven deportista expresó, no importa la situación que te toque, hay personas que están peores que nosotros, hay que seguir adelante, luchando, porque solo con levantarse es un paso que tú ganaste en el día, de nada vale ponerse en contra de las leyes de un país que no es el de uno, hay que respetarla, fueron las palabras de Frangeli, quien dejó en Venezuela su mamá, su hermana y su sobrino, y por quienes brotaron lágrimas a la vez, que manifestaba que todo es por un mejor porvenir. No dejes de regalarnos un like, suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. Será hasta la próxima.